Se nos pide que encontremos los ceros de la función cúbica dada. Los ceros son las entradas o valores x que dan un valor de salida o función de cero, lo que significa encontrar los ceros. Necesitamos resolver la ecuación 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos x más 3 es igual a cero, y dado que tenemos cuatro términos en el lado izquierdo, veamos si podemos factorizar el lado izquierdo usando la técnica de agrupación. El primer paso para factorizar agrupando es cortar la expresión a la mitad del factor común más grande de la izquierda y luego de la derecha y, si tenemos un factor binomial común es factorizable por Agrupación factorizando el mayor factor común de 2x al cubo menos 6x al cuadrado factorizamos 2x al cuadrado factorizamos 2x al cuadrado estamos a la izquierda con la cantidad x menos 3, siempre podemos verificar este aviso si distribuimos 2x al cuadrado Ahora tenemos 2x al cubo menos 6x al cuadrado, que es la expresión original ahora mirando a los dos términos a la derecha, el único factor común es 1 o negativo 1, y dado que queremos un factor binomial común de x menos 3 y derecha, ahora tenemos negativo x más 3 factorizaremos un negativo 1 factorizando nuestro negativo 1 cambiará el signo de ambos términos viviendo con un factor de x menos 3. Observe que ahora tenemos un factor binomial común de x menos 3, observe que ahora tenemos un factor binomial común de x menos 3, lo que significa que el lado izquierdo es factorizable al agruparlo ahora factorizará el común factor binomial de x menos 3 que nos deja con un factor de x al cuadrado menos 1. Y dice que el producto de la izquierda debe ser igual a 0, ya sea x menos 3, debe ser igual a 0 o la cantidad 2x al cuadrado menos. Un debe ser igual a 0 resolviendo x menos 3 es igual a 0 para x agregamos 3 a ambos lados dándonos x es igual a 3 resolviendo x al cuadrado menos 1 es igual a 0 primero agregamos 1 a ambos lados, lo que nos da 2x al cuadrado. Es igual a 2 es igual a 1 y ahora para aislar la x al cuadrado dividimos ambos lados por 2. Simplificando tenemos x al cuadrado igual a 1 o 2, y ahora para deshacer el cuadrado, y resolver x tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y, recuerde que vamos a tener dos soluciones, de modo que cuando arraigamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación incluimos un más o menos a la derecha, la raíz cuadrada. De x al cuadrado es igual a un factor de x tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de 1 o 2, que es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, dándonos x igual a más o menos 1 dividido por la raíz cuadrada 2, entonces hemos encontrado los tres ceros. 3 negativo 1 dividido por la raíz cuadrada 2, y positivo 1 dividido por la raíz cuadrada 2, pero se le puede pedir que racionalice el denominador de 1 dividido por la raíz cuadrada 2. También demostremos que Para racionalizar el denominador es necesario eliminar la raíz cuadrada 2 del denominador multiplicando el numerador, y el denominador por este grado de 2. Simplificando tenemos más o menos la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada 2 veces la raíz cuadrada 2, que es igual a 2, así que. Ahora tenemos nuestros tres ceros tenemos dos ceros racionales reales donde uno es raíz cuadrada negativa 2 2 y. El otro es raíz cuadrada 2 2, y el verdadero racional cero es positivo 3. Recuerde que estos dos ceros racionales reales también podrían darse como un negativo dividido por la raíz cuadrada 2, y positivo 1 dividido por la raíz cuadrada 2 antes. Vamos a verificar esto gráficamente aquí ya he graficado la función cúbica usando desmos cam, y recuerda que estos ceros se pueden encontrar identificando el intercepciones horizontales o x de la función, y usar desmos esto es muy fácil porque simplemente podemos hacer clic en la x o las intercepciones horizontales a la derecha tenemos el verdadero racional cero de 3 indicado por el par ordenado 3,0 que nuevamente indica cuando la entrada nuestro valor x es 3 la salida nuestro valor de función. Ahora tenemos los tres ceros racionales cero, observe como desmos no da exactamente las intersecciones x ceros y racionales o ceros, pero en el lado izquierdo obtuve las aproximaciones decimales para más o menos un dividido por la raíz cuadrada 2 que coincide con las intersecciones horizontales o x, por lo que este gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto, espero te ha resultado útil.